Chicos, muy buenos días. Vamos a trabajar en esta ocasión con el tema que es productos notables. Esto es un repaso de lo que ya hemos visto en el año anterior, pero no importa, pues vamos a volverlo a topar. Al hablar de producto, estamos hablando de una multiplicación. En este caso, no se vayan a olvidar, al hablar de producto es una multiplicación. Y al hablar de producto también hablamos de factores. Recuerden ustedes los exponentes, cuando tenemos una base y tenemos un exponente. A esto se refiere lo que son los productos notables, a una base y a un exponente. Si yo tengo aquí, miren, tengo un factor a más b elevado al cuadrado. ¿Cuál es el factor a más b? ¿Cuál es el exponente? Dos. En este factor tengo dos términos. Oírame bien, en este factor tengo dos términos. ¿Qué significa? Que la base que está dentro del paréntesis, eso se llama factor. Lo que está dentro del paréntesis se llama factor. Y lo que está dentro del factor se llaman términos. Oírame bien, lo que está dentro del factor se llaman términos. En este factor, ¿cuántos términos tengo, señor Montes de Oca? ¿Cuántos términos tengo aquí, en este factor? Señor Montes de Oca. ¿Cuántos términos tengo en este factor? Dos. Dos. Muy bien. Tengo dos términos. Bien. Entonces, esta es la base y este es del exponente. ¿Qué significa? Que la base, ¿cuántas veces se va a repetir? Dos veces. Entonces, pondría aquí, como dice dos veces, A más B, que multiplica A más B. Se repite. Se repite dos veces. Eso es lo que nos indica aquí. Que la base se va a repetir dos veces. Y ahora, ¿cuántos factores tengo? Miren, se convirtió en dos factores. Factor uno, factor número dos. Tengo dos factores. Bien. El factor uno, compuesto de dos términos. El factor dos, compuesto de dos términos. Voy a tomar el factor uno. ¿Cuál sería A? El primer factor, el término uno, que es A. El término dos, que es B. Miren, el término dos es B. Cada uno de los términos del primer factor, voy a multiplicar por todo el segundo factor. El segundo factor es A más B. Miren. A más B. Y A más B. El segundo factor, si nos damos cuenta, el segundo factor está ubicado aquí, el segundo factor está ubicado acá abajo. Hasta ahí, por favor, alguna inquietud. Señorita Castillo. No, Luis, en todo entendido. Muy bien. Vamos a resolver este tipo de ejercicios, utilizamos la propiedad distributiva. Irán tomando nota, por favor. Y esto quedaría igual. En este caso, este término, voy a multiplicar por todo el factor. Este término, la A, voy a multiplicar por la A, y la A voy a multiplicar por la B. En el de acá abajo, el término B, voy a multiplicar por el término A, y por el término B. Ahí estoy aplicando la propiedad distributiva. Y esto sería igual, más por más, más. No es necesario ubicar. A por A, voy a irlo poniendo aparte. A por A. Miren. Multipliqué este con este. Más por más, me da más. Aquí me envía el más. A por B. He resuelto esta parte de acá arriba. Voy a resolver esta parte de acá. La misma cuestión. Más por más, más. B por A. Verán que estoy ubicando los resultados. Más. Más por más, más. B por B. Eso es lo que hice. Multipliqué cada término del primer factor por el segundo factor completito. Eso hice. Siguiente. Entonces, vamos a resolver. A por A. Cuando es la misma base, conservo la base y sumo los exponentes. Señorita Salgado, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, aquí. A por A, ¿cuánto me queda? Sería A cuadrado. Conservo la base, sumo los exponentes. Este tiene exponente 1, exponente 1, suma 2. Aquí me quedaría A, B. Que si no tiene acá, más. Ordeno. Me queda A, B. Y el de acá, más. B por B, lo mismo. B al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Multipliqué. A por A, me queda A cuadrado. A, B. Luego, esto ordeno, me queda A, B. Y esto, B cuadrado. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Señorita Favara. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Ahora, para la respuesta, ubico términos semejantes. Escucharame bien. Para la respuesta, ubico términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Los que tienen la misma variable y el mismo exponente. No se vayan a olvidar. Los que tienen la misma variable y el mismo exponente. Listo. Entonces, aquí. ¿Cuál es la primera? A cuadrado. Tiene la base, tiene la variable y un exponente, dos. Busco. En todo esto, busco si es que existe algún término semejante. No. Como no existe, ubico el mismo. A cuadrado. Listo. Siguiente. Siguiente. Miren. A, B. Debo ver que todo sea igualito. La variable. ¿Y qué más? Y el exponente. A, B. A, B. Cuando tienen el mismo signo, sumo. No se vayan a olvidar. Cuando tienen el mismo signo, sumo. Puede ser negativos o puede ser positivos. Siempre y cuando tengan el mismo signo. ¿Sí estamos claros? Entonces, en este caso, ¿qué sería? Uno más uno. Dos. Dos. A, B. Y está esto de aquí. Luego, más B al cuadrado. Más B al cuadrado. Entonces, en este caso, miren. En este caso. Aplicando, ¿qué? El concepto de lo que es esta parte sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero si usted no se sabe la conceptualización, haga esto. Haga por la propiedad distributiva. ¿Si estamos claros cómo hice la propiedad distributiva? ¿Alguien que no me entendió? Ya vamos a hacer otros ejercicios, chicos. No se preocupen. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar? Sí. Ya. Bien. Voy a poner otro ejemplo. Miren, ¿qué cambié ahora? Ya aparece, ¿qué? Un coeficiente. Y cambié también el signo. Pero sigo los mismos pasos. Sigo los mismos procesos. Por favor. En esta cuestión. ¿Cuál es la base? 3A menos 2B. ¿Cuántas veces se va a repetir? Dos veces. Dos. 3A menos 2B. ¿Qué multiplica? A 3A menos 2B. Miren. Lo mismo. ¿Cuántos factores tengo? Dos factores. ¿No es cierto? Dos factores. ¿Cuáles son los factores? 3A menos 2B. 3A menos 2B. Esos son los factores. Cada factor tiene dos términos. Tomo el primer factor. ¿Cuál es el primer término del primer factor? 3A. ¿Cuál es el término del primer factor? El segundo término. Menos 2B. ¿Cuál es el segundo término del primer factor? Y cada uno de ellos multiplico por el segundo factor. 3A menos 2B. Miren. Copio igualito. 3A menos 2B. Y resuelvo. ¿Qué propiedad aplico aquí, señorita Salgado? ¿Qué propiedad aplico? ¿Qué propiedad estamos aplicando, Melanie? Distributiva. Muy bien. Propiedad distributiva. No se vayan a olvidar. ¿Sí estamos de acuerdo, señor Palma? Sí, señor. Muy bien. Propiedad distributiva. Consiste en multiplicar este término por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. No se vayan a olvidar. Melanie, por favor. Multiplicamos en este caso. 3 por 3, ¿cuánto es? 3 por 3. 9. A por A, A al cuadrado. Listo. Más por menos. Menos. 3 por 2. 6. 6. 6. AB. Listo. He resuelto esta parte de aquí. Me voy a resolver la parte que está acá abajo. Menos por más, ¿cuánto es? Menos. Menos. Muy bien. 2 por 3. 6. 6. B por A. Ordenemos. Siempre, por favor, cuando multiplique, en este caso, variables, ponga en orden alfabético. Si es que aquí tengo B A, ordenando, ¿cómo me quedaría? A B, ¿no es cierto? Si es que tengo YX, ordenando, ¿cómo sería? No escucho. XY. Muy bien. Luego, menos por menos. Menos por menos. Más. Más. 2 por 2. 4. B por B. B cuadrado. Muy bien. Vamos a ponerlo todo en una sola hilera. Quedaría 9A cuadrado. Menos 6AB. Luego tenemos que. Menos 6AB. Luego, más 4B al cuadrado. Si estamos de acuerdo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿Alguna inquietud? ¿Si está claro? ¿Si me escucharon? Muy bien. Sí. Entonces, cuando ya tengo en una sola hilera, voy a ubicar, ¿qué? Términos semejantes. Términos semejantes. 9A cuadrado no tiene otro A cuadrado. Entonces, quedaría 9A cuadrado. No importa el coeficiente. Lo que me importa son las variables que tengan el mismo, la misma variable y el mismo exponente. Tienen el mismo signo. ¿Cuál es el signo que tienen? Menos. Pongo menos. No vayan a restar. ¿Aquí qué hacemos? Sumamos. Oiganme bien. Cuando tienen el mismo signo, sumamos. Sería 6 más 6. ¿Cuánto es? 12. 12AB. AB. Más 4B al cuadrado. Miren. Hemos resuelto. El cuadrado del primer término, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Eso es lo que tengo. Si no recordamos, por favor, lleven esto. Si no recordamos la conceptualización, ¿qué deben hacer? Productos notables. ¿Ya estamos de acuerdo, chicos? Productos notables. ¿Y qué es el producto notable? La multiplicación entre términos. ¿Ya copiaron ese? Sí. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué me dice, señor Albuja, el primer factor? ¿Cuál es el primer factor? A menos B. Muy bien. Señor Palma, ¿cuál es el segundo factor? 2A más 3B. Muy bien. Entonces, tengo el primer factor y tengo el segundo factor. Cada factor tiene dos términos. En este caso, ¿qué voy a hacer? Ubico el primer término del primer factor y el segundo término del segundo factor con su signo. Menos, ¿no es cierto? El segundo término del primer factor. ¿Qué multiplica? Al segundo factor. 2A más 3B. Luego, 2A más 3B. Listo. ¿Verdad qué? Eso es para todos los productos notables. Más por más. Me da más. 2 por 1. Porque aquí está el 1, ¿no es cierto? Se sobreentiende que aquí está el 1. Entonces, 2 por 1, 2. A por A, me queda A cuadrado. Más por más, más. 3 por 1, 3. AB. Está la primera operación. Vamos a la segunda. Menos por más, menos por más, menos por más, señor Tapaguay. Menos. Menos. 2 por 1, 2. AB. Luego, menos por más, menos. 3 por 1, 3B cuadrado. Listo. Resolví las multiplicaciones. ¿Qué nos falta ahora? Pongamos en una sola hilera. O sumar. Pero más fácil nos resulta poner en él hilera. En este caso, ¿qué sería? 2A cuadrado. Más 3AB. Menos 2AB. Menos 3B cuadrado. Términos semejantes. El coeficiente no me importa. Lo que me importa, ¿qué es? La variable con el mismo exponente. El coeficiente no le consideren. Dejamos ahí. ¿Qué vamos a buscar? A cuadrado. Voy a buscar A cuadrado aquí. ¿Existe A cuadrado? No. No. Entonces, pongo lo mismo. 2A cuadrado. Listo. 3AB. El coeficiente no importa. Solo las variables con los exponentes. Busco AB. Ah, aquí tengo 2. AB y AB. Pero, dense cuenta. Aquí tienen signo positivo y aquí signo negativo. ¿Cuál es mayor? ¿El positivo o el negativo? Positivo. El positivo. Pongo el signo más, entonces. Como el positivo es mayor, le pongo el más. Aquí, 3 menos 2. ¿Cuánto me queda? ¿Cierto, Palma? 1. Muy bien. 1. No es necesario poner el 1. AB. Simplemente, quedaría que. AB. Menos 3B. 3B al cuadrado. Ya, he resuelto. Este producto, notable. Si es que alguien tiene alguna inquietud, por favor, me informa. Dicen, dicen una pregunta. Sí. ¿Y si en los semejantes, digamos, sale 1 menos 1 y sale 0? Ya, vamos a ver. Escúcheme. En esta parte, si tú tienes un dólar, te gastas un dólar, ¿cuánto te queda? Señor Albuja. Cero. Cero. No te queda dos, pues. Cuidado. Tienes un dólar, te gastas un dólar, no te queda nada, te queda cero. Por eso, entonces, el señor Albuja, ¿qué decía? ¿Puedo borrar esto? El momento que tienen términos semejantes. Por ejemplo, aquí. Menos A. Más A. Recuerden de los opuestos. ¿Sí? ¿Recuerdan de los opuestos? Menos A. Más A. Me queda. ¿Cuánto? Cero. Cero. Recuerden eso. Cuando tienen la misma variable, tienen el mismo coeficiente. Pero signos contrarios nos va a dar como resultado cero. Por eso les dice, les puse el ejemplo. Tengo un dólar, ¿me gasto un dólar? Queda cero. ¿Sí estamos claros, chicos? ¿Alguien que no me entendió esto? Señor Albuja. Sí, ya lo entendí, gracias. Muy amable. Vamos a hacer otro ejemplo. Y esto de los productos notables y la propiedad distributiva se aplica para cualquier exponente. Entonces, miren. A menos B elevado al cubo. ¿Cuántas veces se va a repetir la base? Señorita Papá. ¿Cuántas veces se repite la base? Tres. Tres veces. Tres veces. Muy bien. ¿Cuál es la base? A menos B. Tres. A menos B. Entonces, aquí se repite tres veces. Vamos a ver. Sería A menos B. A menos B. Por A menos B. No nos hagamos lío de cuántas multiplicaciones tengo que hacer. No nos hagamos lío. Simplemente voy haciendo las operaciones de dos en dos. De dos factores en dos factores, que es lo más fácil. Yo lo puedo hacer directo. Este con este con este. Puedo hacerlo directo. Pero lo más fácil, lo más recomendable para ustedes, que vayan haciendo las operaciones de dos factores en dos factores. Bien. Tengo factor número uno, factor número dos, factor número tres. Oiganme bien. Este es el factor número uno, factor número dos y este es el tres. Entonces, como digo de dos en dos, entonces voy a multiplicar los dos primeros. Eso voy a hacer. Este cuidado va a decir, ahí queda. No, al final lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué sería? Tomo el primer término del primer factor A, que multiplica A menos B. ¿No es cierto? ¿Cuál es el segundo factor? Menos B. Perdón, el segundo término, que multiplica A menos B. Estoy trabajando entre estos dos primeros. Luego le vamos a tomar el de acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. ¿Y qué me queda aquí? A cuadrado menos AB. A cuadrado menos AB. ¿No es cierto? El primero. Vamos con el segundo. Menos AB más B cuadrado. Hago la respectiva hilera. A cuadrado menos AB. Menos AB. Más B cuadrado. Usted, si es que ya domina eso, lo puede sumar directamente. Lo puede hacer. Entonces, nos quedaría aquí. A cuadrado menos 2AB. ¿Por qué? Tiene las mismas variables y el mismo signo. Cuando tienen el mismo signo, sumamos. Cuando tienen diferente signo, vemos cuál es el mayor, ponemos el signo y restamos. Aquí tienen igual. Entonces, más B al cuadrado. Ya multipliqué estos dos. Pero dice, ¿y este tercero qué hacemos con ese tercero? Bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Voy a poner el tercero. A menos B. El tercero. Pero aquí yo tengo un resultado de los dos primeros. ¿No es cierto? Tengo el resultado de los dos primeros. Ubico acá. A cuadrado menos 2AB. Más B al cuadrado. ¿Por qué pongo eso? Porque es el resultado de esta multiplicación. Y me falta este de acá. Entonces, ahora hago lo mismo. A que multiplica A cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Está el primer término del primer factor. Menos B que multiplica A cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Miren. Y resuelvo de la misma manera. Ahora, si estamos claros. ¿Qué nos quedaría? A cubo menos 2A cuadrado B más AB al cuadrado. El primero. El segundo. Menos A cuadrado B más 2AB cuadrado menos B al cubo. Términos semejantes. Términos semejantes me quedaría A cubo 2A cuadrado B. Busco A cuadrado B. A menos con menos sumo menos 3A cuadrado B. Ya están estos. Ahora, A B cuadrado. Busco A B cuadrado. Muy bien. Más 3AB cuadrado menos B cubo. Miren. Ya he resuelto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? He resuelto este ejercicio. Todo en base a qué? A productos notables utilizando la propiedad distributiva. ¿Alguna pregunta, chicos? No. ¿Sí está entendido? ¿Está fácil? Sí. Muy bien. Señor Kaina. Señor Kaina. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, dicen todo entendido. Muy bien, chicos. Espero que usted haya entendido esta parte. Haya entendido lo que son los productos notables. En la hora que tienen ustedes, libro o texto, van a hacer la página 16. El ejercicio 1, el ejercicio 2, y el ejercicio 3. Es decir, los que no tienen el libro. A ver. Por favor, si me ayuda. Por eso les digo. Esto, como tienen que enviarme por correo, pueden hacerlo hasta el fin de semana. Si estamos de acuerdo, señor Rabuja. Ok. Ya. Entonces, chicos. ¿Puedes repetir qué hay que hacer? Dicen. ¿Perdón? ¿Puedes repetir qué hay que hacer? Ejercicio 1, 2, y 3. 1, 2, y 3, que es de productos notables. No se dirán. Dicen. Esto no entendí. Pero todos son multiplicaciones entre binomios. Sí. Escucho la pregunta. Dicen, disculpe, ayer usted, como nos mandó hacer también algo del texto, entonces, ayer estaba escaneando un nombre de deberes para poder guardar en el portafolio. Pero no sabía si poner lo que hicimos o eso, o esa hoja ya no se va a completar o si se va a completar, sino para poner. Verán, todo lo que estemos haciendo aquí debe estar y deben enviarme al correo. Todas las actividades que yo estoy enviando desde el día lunes. Por eso les estoy dando plazo hasta cuándo. Señor Albuja, ¿hasta cuándo les di plazo? Hasta el fin de semana. Ya, hasta el fin de semana que me envíen al correo. Y usted ya debe seguir guardando. ¿En dónde? En su portafolio. Todo lo que es. Actividades, carátulas. No se vayan a olvidar, chicos. Carátulas. Carátulas. Todas las actividades que hemos visto desde esta semana. Me envían hasta el fin de semana. Por favor, no se vayan a olvidar, chicos. Tienen plazo hasta ahí. Por favor. ¿Perdón? Entonces, sí. Bueno, sí ponemos lo que nos mandó ayer sí ponemos en el portafolio. Claro. Por eso les digo, desde el día lunes que envié actividades, desde ahí deben poner en dónde? En el portafolio y deben enviarme al correo. No se olviden. ¿Cómo deben enviarme la actividad? El tema, la fecha, su nombre, curso y paralelo. Esa es la manera que usted debe enviarme la actividad o la tarea. No escucho. Él le dio un poquito la voz. Mira el baño. A ver, chicos, por favor. Bien, en este caso, hemos resuelto los ejercicios de productos notables. Como tienen el trabajo en el texto, la siguiente hora, por favor, trabajar en los ejercicios que acabo de indicar. ¿Sí estamos claros, chicos? Sí, dicen. Muy bien. ¿Nos vamos a quedar ahí?